Hablando de ti Hablando de ti Hablando de ti Quisiera poder quererte Pero entre tu y yo No olvido el amor Me gustas tal como eres Hablando de ti Hablando de mi No somos tan diferentes Pero entre tu y yo No olvido el amor Me gustas tal como eres Hablando de ti Hablando de mi Yo se que tu no me quieres Tu sabes que si Amigo su amor Pero por favor No olvides Hablando de ti Hablando de mi Quisiera poder quererte Pero entre tu y yo No olvido el amor Me gustas tal como eres Me gustas tal como eres Me gustas tal como eres Hablando de ti Hablando de ti Hablando de ti Hablando de ti Quisiera que me aconsejes ¿Qué puedo hacer yo si a mi corazón le gusta hasta cómo eres? ¡Gracias!